Hola, hola, buenos días. Hola, hola, buenos días, mi gente hermosa. Buenos días, mis princesitas lindas. ¿A dónde están todas mis reinas? En sus casitas, ¿verdad? Otras trabajando, otras en su casita, otras acostaditas con frío, de todas formas, ¿verdad? ¿Otras comiendo? Algo tras comiendo, porque miren, nosotros acá ya estamos con hambre, ya vamos a preparar un rico desayuno. Bueno, eso vamos a preparar ahorita nosotros, mi reina. Así es que miren, ahí está la perolada de frijoles, miren. ¿Qué vamos a hacer? Porque los frijoles no deben de faltar en una casa. Eso jamás. Eso jamás tiene que faltar, mi reina linda. Así es que ahí tenemos ya la perola de frijoles, ahí tenemos huevos, ahí tenemos espinacas, cebolla, chile, tomate, todo para echarle a las comidas. Vamos a preparar una torta deliciosa de espinaca. Afinaca con huevo. Con huevo, mi reina. Así es que ya van a ver cómo vamos a cocinar, ¿verdad? Este rico desayuno. Para aprovechar el otro ratito de nosotros. Porque uno lo que no come toda la noche, amanece tan débil. No sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Si, si, como uno no come toda la noche, amanece débil el siguiente día. Yo digo que si se levantara a comer unas, dos veces en la noche, alguna cosa, amaneciera con fuerza, pero como no comemos nada, no, yo amanezco bien débil. ¿Bien débil se siente? Si, ahorita si me siento, ahorita si me siento. Bien débil. Como, a veces uno no puede dormir, a veces hay que, mejor se levanta, y entonces a veces a uno le dan ganas de comer algo, pero como es de noche no come, ¿verdad? Pero es que dicen, cuando uno hace el ayuno intermitente, como ya no come nada, deja una, usted ayuna en la noche. Ajá, para. Porque toda la noche no come nada, y toda la mañana, hasta la una, desde el medio día, o a las doce, que como. Pero yo prefiero mejor, desayunar y no cenar. Ajá. Ajá. Y esto que el desayuno, como que le da más a uno, más fuerza, al cuerpo. Ajá. No, también te tomas un licuado, un batido de algo, te ayudas. Ya no te da hambre de comer comida. ¿Verdad? Pero, hay veces que no, hay veces que no se tome algo, la gran hambre no se le quita. Pero es bien galán tener hambre, ¿verdad? Es bien galán, y no tener hambre da tristeza. Al no tener hambre da tristeza, mi gente. Porque uno no ve las comidas y no siente ganas. ¿Verdad? Porque se ve las comidas bien únicas y no las puede comer, porque no tiene hambre. ¿Para qué comer? Porque si no tiene hambre, Y aunque tenga la gran debilidad, hay en el estómago, la gran necesidad. Es bien feo, a mí ya me ha tocado eso. Que paso días y yo no siento ganas de comer. Y si no rebajo, es porque Diosito linda si me quiere tener hermosa, bonita, preciosa, bonita, rellenita, rellenita, si amos, quiero tener Diosito. Por eso es que yo no remago, porque Diosito si me quiere tener bien hermosa. No porque así como paso el día que yo no como, tuviera puro carrancho, apurada. Así como la tortilla, así tuviera yo. Pero como Diosito no quiere que yo esté así de fea, aunque no coma mi hija, dice él, la voy a tener, la voy a mantener frondosa, la voy a tener galana hermosa. Diosito, mi ayuda, por eso estoy así de galana. No vayan a creer que, que porque yo quiero estar así de gorda. No, no mi gente. Así es que, pidan y adiós ustedes que siempre la va a tener, la va a mantener bien gorda, bien bonita, bien hermosa y frondosa. ¿Verdad? Y aunque no coman, porque a mí me pasa, tengo muchas veces de que yo no desayuno. Con un licuado o un té y ya. ¿Verdad? Ya les van a enseñar cómo están preparando mi hante. Estamos preparando la entomatadita aquí ya, chile, cebollito, unos frijolitos quizá dos mientes que nosotros preparamos aquí en El Salvador. Con los mentados cebollos guisados. Aquí usted ya le puede poner jamón, salchicha, o un chile. Ajá, un chile picante. Miren, gran parada de frijol. Y en la otra vamos, eso no tiene que cortar. Y en la otra vamos a preparar los frijoles. Los huevitos con espinaca. ¿Verdad? Echame. Y le vamos a poner una pizquita de consomé de carne, mi gente. Una pizquita y vamos a que se conserven un poquito. Y vamos a hacer las tortas de hueco. Así es, mi gente. Así es que ya le vamos a seguir mostrando. Vaya, mi gente, vamos a hacer las tortas de huevo. Vamos a poner las tortas de huevo. Así es, mi gente. Yo guardé una noche. Ya la voy a hacer. En la refri. Igualito, ya está. Voy a enseñar. Estoy tirando también la... La espinaca, mira. Ahí está, mi gente. La espinaca. Vamos a hacer una sola torta, mi gente. Una sola torta debe hacer, es cierto. Yo no ayudo porque... Eso no cuesta hacerlo, mi gente. Ya lo desapó los botes, va. Sí. No, no, no. Ni ahorita ni eso. Ahorita lo estoy esperando que cocine para comer. Eso, lo estoy esperando. ¿Qué vamos a estar haciendo a las tres allí para picarle un poquito? Pues, sí. Esperando la gran cucharada, ¿no? No, hombre. Que sea un poco de pollo, un poco de carne. Ahí sí me apunto para cocinar. Ahí sí me apunto, mi gente. Un poco de chicharrones, un poco de pescado, todo eso así. Ahí sí me anoto yo. Pero... Pero para hacer este poquito de comida no me apunto yo. Ahí estoy esperando que lo cocinen para comer. Dice, dice, dice una mujer. Dice, dice un hombre a una mujer. Este, yo necesito una mujer que se case conmigo. Yo tengo carro, tengo casa propia, tengo mucho dinero. Me apunto, dice la mujer. Ahí sí. Yo me apunto. No, pues sí, pero después le dice el hombre. Pero la que se case conmigo se va a levantar a las cinco en punto de la mañana a cocinar la comida que voy a comer y voy a llevar. Ah, pues bórreme, bórreme. Bórreme, así no quiere. Ella quizá quiere solo casa, carros, pistos, sin cocinero, sin fregarse, sin hacerle comida al marido. Y qué diablos, eso no puede, mamita. Miren, mi gente, las tortillitas, los frijolitos ya están. Ahí se van a hacer los huevitos. Si usted ya se va a hacer cargo de un hombre, tiene que hacer cargo de otro hijo más. Y así digo que son como hijos. Comenten suscriptores, no es verdad. si es otro hijo más. Si uno se va a hacer cargo de un hombre, hay que pensarlo bien porque ahí ya hay que mañana ya hacerle la comidita, a lavarle, plancharle, hacíale la casa, que si él se va a trabajar cuando regrese. Imagínense, los hijos se van de la casa y siempre queda usted con ese hijo. Ajá, acá va. Ajá, así toca. Y eso es un gran compromiso y hay que pensarlo bien, devolver y acompañar. O galán cuando digamos que ellos ayudan, va. Ajá. Y dicen este. Y ves que ellos trabajan todo el día. No, vay, ajá. Llegan cansados. Pero ahí. Si no pasa sobre la casa, es mejor uno hacer todo el día. Quieren hacer ellos la comida. No, pero hay unos que ayudan. Si es el fin de semana, va, yo estoy de acuerdo. Y ayuden. Así como le ayudan a usted. Vaya. Que va a la tienda, que va a traer una cosa, que va a traer otra. Este día yo te mando, le digo esto. Por eso le digo yo. Y es todo suyo. Y usted lo manda. Y así, todo esto, de acuerdo yo. Yo soy tu patrona. La patrona. Y la niña Bianca Jueva. La que dijo que era la patrona. No, la niña Bianca me voy a hacer la mariada. ¿Ah, es? Para no hacerle las cosas a don Ricardo. Ajá. Pero está bueno también, ¿verdad? Que se haga la mariada. Porque al fin no se cansa. Eso es cierto. ¿Cómo que los hijos de la casa nunca se termina? Entre más cosas busca uno, más hay algo. Por eso, si a alguien la deja el marido o se le muere, ¿verdad? Por alguna, por alguna desgracia, por algo, ya no vuelvan a acompañarse. Ya no vuelvan a acompañarse. Pero a mí es que hay mujeres que no pueden estar solas también. Sí. Le hace falta el marido. Tienen que estar con compras. Bueno, que la verdad es, que el hombre no hace falta solo para que esté en la cama. No para cosas de arregle. No para que le arregle muchas cosas que le hayan pasado en su casa. Hay muchas cosas que se necesita un hombre en la casa. No solo para dormir con él. Porque a mí me ha pasado. Tengo años de estar yo sola. Pero a mí me hace falta un hombre que cada vez que quiero algo hay que sacar el billete para pagarle a alguien. Y en cambio, el marido no cobra. Y es que él daba el piso y iba a decir. Y cambió el marido del piso. Es de pensarlo bien, mi gente. Hay que ver a quien va, mi gente. Es de pensarlo bien. Si tiene necesidad, pues tiene que volverme a acompañar, de verdad, de mi modo. Pero si uno ya, no, mejor no así uno solito, aunque le haga falta para que le arregle cosas en la casa. Así es que yo así me quedé mejor. No solito. Ya hace años que le murió el papá de mis hijos. Pero también un hombre así mejor no tener nada. Como me tocó a mí. Yo ya les he contado en unos videos. Como me tocó con ese hombre. Vaya, mi gente. Aquí está ya. Miren que se va a echar ya. Está bien caliente. Deba a jespe. Me da miedo a la tortita. Miren, mi gente. Ya está la tortita, miren. Una sola hicimos con espinaca, chilito, cebolla y aquí están los frijolitos. Ya las tortitas tostadas ya nos van a ver sirviéndonos, mi gente. Vaya, mi gente, nos vamos a servir. Así es que ya nos van a ver en el otro video. Miren qué rico. Y esperamos les guste el video, nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias por estar siempre en los videos, ¿verdad? Y espero que nuestro padre me los guarde, me los cuide y me los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!